Capítulo 113 Tomo 4 Marzo 3 de 1902 Los castigos son necesarios. Encontrándome en mi habitual estado, mi adorable Jesús no venía y yo me sentía morir por su ausencia. Después, hacia la última hora, y movido a compasión de mí, ha venido, y besándome, me ha dicho, Hija mía, es necesario que alguna vez no venga. De otra manera, ¿cómo daría el desahogo a mi justicia? Y los hombres, viendo que yo no los castigo, no harían otra cosa que enorgullecerse siempre más. Por eso, son necesarias las guerras, los estragos, el principio y el medio serán dolorosísimos. Pero el fin será gozosísimo. Y además tú lo sabes, que la primera cosa es la resignación a mi voluntad. Gracias. 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 Gracias.